El coro está feliz de los 70 años. Sabemos que es la agrupación coral más antigua de este país, lo que es un orgullo para mí como director y para la gente que lo forma. Yo te diría que el logro mayor del coro es precisamente, siendo un coro amateur, cumplir 70 años, en forma ininterrumpida, cantando el repertorio que el coro canta, es realmente una labor impresionante. Yo de aquí le mando un saludo y una felicitación a cada uno de los integrantes del coro por este feliz hecho que acontece el próximo año. Por lo primero, el celebrar junto al ballet y la orquesta, que son dos instituciones realmente pioneras y del mejor nivel en este país, es para el coro un orgullo enorme. El Requiem de Britain es una de las obras corales más difíciles que existe en toda la literatura coral y eso en sí ya es un desafío extraordinario para el coro. Que el coro pueda plantearse ese tipo de desafío, yo encuentro que es realmente un logro indescriptible. Cualquier conjunto, ya sea profesional o amateur, que hace un repertorio así está sujeto a los más grandes desafíos posibles y que el coro se atreva y lo haga de buena forma, porque el Requiem ya lo hemos hecho otras veces, es fantástico. Ahora, con el ballet a los 70 años, hay que decir también que el Britain fue escrito para los caídos de la Segunda Guerra Mundial y se cumplen 70 años también del término de la Segunda Guerra. Entonces, todo es muy simbólico, todo eso es un proyecto extraordinario. Semana Santa es un regalo, Mozart, Misa en Domenor. Con eso basta, digamos, para entusiasmar a cualquier amante de la música coral, ya que la Misa en Domenor está dentro de las obras más célebres y más hermosas, tanto del compositor como de la historia musical. Como ha sido la tónica, desde hace muchos años el coro ofrece obras conocidas, como la recién hablada Misa en Domenor, y obras de contemporáneas sin conocerse por nuestro público, como el Requiem de Schmitt, que aborda la Camerata este próximo año, y hacemos Carmina Burana, para placer de muchos. Hacemos también The Brahms, un programa romántico, con la canción del destino y Nenie, que son dos canciones orquestadas que son realmente hermosas. Y dentro de la temporada coral, vamos a abordar un repertorio que en el Sinfónica que nunca hemos hecho, que son los Gospels. Ahí estoy un poco ansioso, digamos, porque yo tampoco nunca he trabajado Gospels. Es un desafío tanto para mí, primero que nada, digamos, como para el coro. Y siguiendo una nueva línea que hemos adoptado a partir de este año por los buenos éxitos que tuvimos con la Camerata, con el rock, volvemos a hacer un programa de rock, ahora con Queen, Police, Sting y otros grupos más. Y repertorio coral habitual, digamos, como lo que caracteriza a la Camerata. Un grupo siempre, un grupo coral, digamos, como una orquesta, como cualquier grupo artístico, siempre tiene desafíos. No, siempre se puede hacer mejor. Siempre las cosas tienen desafíos distintos. Cada obra tiene una problemática distinta, desafíos distintos. Y nosotros en eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque si bien los conjuntos de la universidad tienen un gran nivel, tenemos que seguir pensando en que ese nivel tiene que ser mejor, en que puede ser mejor, y no cruzarnos de brazos contentos con lo que llevamos, que es cierto, pero tenemos siempre que mirar que las cosas pueden hacerse de mejor manera. Quiero invitarlos de todo corazón a que participen viniendo a esta temporada, porque como siempre, la temporada de la orquesta sinfónica es muy variada, es muy rica en repertorio, en intérpretes. Los conciertos corales van a ser extraordinariamente hermosos, son desafíos muy lindos para los dos conjuntos. No pueden no venir. Regálense para el alma, para el espíritu, para el oído, y vengan este próximo año a la temporada nuestra.